Laika de Siberia Occidental en España y casa jabalí con ella. En inglés West Siberian Laika. Reconocida mundialmente y tiene su estándar en FCI número 306. Altura de machos 55-62 centímetros. Hembras 51-58 centímetros. Raza tiene su origen en pueblo Hanti y Manzi. Quien vive hasta hoy como seminomadas de caza y pesca. Laikas en Siberia cazan principalmente osos y alces desde caza mayor. Y de menor, Marta Siberiana y Urogalia. En años 80 Laika entró en Europa y se caza con ella principalmente jabalí. Normalmente cazamos entre uno y diez cazadores. Y con una hasta cinco o seis Laikas. En batidas y ganchos. En búsqueda Laika se aleja de cazador como 200-300 metros hasta 500. Para localizar bichos Laika usa olfato, oído y la vista. Olor de animales capta más por el aire que por el rastro, por el suelo. Laika no ladra al rastro. Ni el persecución. Solo ladra cuando vea el animal. Por más que a mí me gustan Laikas. Es que no persigue corzos, zorros, libres y gamos. Mienta, persigue como 200-300 metros sin ladrar y regresa. Laika antes te va a ladrar una ardilla o una garduña y subir en un árbol. Este es un video donde mis cachorros de siete y once meses encontraron primera vez jabalí en un zarzal grande. Laika ladra al jabalí solo cuanto vea. En la distancia de cinco a quince metros de él. Sin entrar en agarre ni morder. Solo marcan. Si jabalí empieza a escaparse, Laika persigue sin ladrar. Laika debe de intentar mantener jabalí hasta que llega el cazador. Macho joven da tres, cuatro veces la voz, persiguiendo jabalí cuando ve el beat. Para mantener jabalí, Laika ladra presiona, provoca que jabalí deje de huida y se meta con ella. Para eso muerde pata, culos, orejas. Y si pueden, entren en agarre. Pusieron en el culo. Trabajo perfecto para Laika. Milaicas en España solo pueden agarrar bien jabalí de uno y dos años y hembras. Jabalí como estos, sin problema para el perro. Pero ya con machos adultos, solo ladran y da mordisco en el trasero. Mi lobo mal herido. Después del tiro, da igual tamaño de jabalí. Se tira por él. Algunas más marcas de pelea, cuerpo a cuerpo. Ahora somos libres. Ni la madre se salvó. Laika sparen de cuatro a cinco cachorros. Son muy guapos. Doy pie de jabalí para los cachorros, para que se acostumbre, de olor, vista y no tener miedo a morder. A todos los cachorros y perros que entran en mi casa, primero que enseño es... ¿Pes? No, 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 come. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Pes? Ladra. Muy bien, muy bien, ladra. No. No, 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 come. Eso, muy bien. Vesca, no, ladra. 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 Muy bien, ven. Muy bien, ven. Ves, ves, ven. ¿Vesca? Ve, ves, no. Flesca no. Come, come, come. Muy bien. Este no es muy importante en la vida diaria. Y un poco más de fotos. ¡Dorime, interrimo adapare! ¡Dorime, ameno, ameno, lanziremos! ¡Dorime, ameno, o manare imperavi! ¡Ameno, timere, timere, ¡Mantiró, mantiremos! ¡Ameno! ¡Umanare imperavi, munare! ¡Ameno, umanare imperavi, munare! ¡Ameno! ¡Ameno, ameno, llore! ¡Ameno, llorime! 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 ¡Ameno! Ameno Ameno O mandare i perdovi Ameno Divere, divere Matiro Matireno Ameno